Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Resulta que la Capitana de los Amarillos tendrá que recibir atención médica por el problema que presenta en el duelo de contra de Nisha. Y es que aunque dicen no es nada grave, las cosas en el equipo podrían ponerse complicadas, pues ante la ausencia de Mamacín, el resto de mujeres quedaría a la deriva. De los planes estratégicos de Paco y Gary. Pero a todo eso, ¿quién será eliminado? Y es que de acuerdo con los usuarios de internet, el día de hoy el juego de Por la Inmunidad lo perderán arcones, por lo que tendrán que sentenciar a tres de sus integrantes. Y aunque no se sabe a detalle el nombre de cada uno, se dice que uno de ellos será Memo, quien finalmente saldrá eliminado. Y eso no es todo, pues los spoilers nos han anticipado que para la siguiente semana y tras la salida del conferencista, será Fernando, quien tenga que abandonar Dominicana. Tras perder el juego por la extinción, no obstante, estos son rumores que podrían desmentirse con lo que suceda con Cintia. Y es que tomando en cuenta el impacto que tiene Cintia en su equipo, además de que su puesto en la tribu es probable que tras el estado de salud que muestra en el juego, su equipo se desanime y quede preocupado por lo que pasará con ella. Así que si los amarillos pierden, tendrán que enviar a tres integrantes a eliminación. La pregunta es, ¿a quién es? Y finalmente, ¿quién se iría? Aunque vale la pena decir que este equipo cuenta con el Totem de Resurrección que le permite a la tribu salvar a un integrante que ha sido eliminado, ¿será que esta vez lo usen? ¿O tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios aquí abajito. Si te gustó el video, regálame un like. Si quieres estar informado de todo lo que sucede, no olvides suscribirte. ¡Es por el noticia en tu canal!